Mi nombre es Lucia Canglini, trabajo en el Departamento de Genética del IPSE y trabajamos en la relación entre la célula y el axón. En el cuerpo de los vertebrados nosotros tenemos un sistema nervioso que está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y otros órganos que están procesando la información y el sistema nervioso periférico lo que hace es llevar la información desde nuestro entorno hacia nuestro cerebro y de nuestro cerebro hacia nuestro entorno. Ese sistema nervioso periférico está formado por los nervios. Los nervios a su vez están formados por los axones, que son como los cablecitos de un circuito eléctrico y las células de Joan, que son la mielina, el plástico que rodea esos cablecitos. Antiguamente o antes se veía ese cablecito, a esa mielina, a esa célula Joan, simplemente como un aislador, como un aislante eléctrico. Nosotros y otros grupos de investigadores en el mundo, demostramos que esa mielina es fundamental para que el cablecito que hay adentro funcione de manera adecuada, porque esa mielina no solamente lo aísla eléctricamente del medio, sino que también le aporta un montón de moléculas que son necesarias para ese funcionamiento. ¿Por qué a nosotros nos interesa conocer cuáles son esas moléculas? Porque cuando hay enfermedades donde esa interacción entre el plástico y el cable que va adentro se rompe, ese aporte de nutrientes o de moléculas o esa ayuda, esa comunicación entre las células ya no se da y entonces ahí aparecen los efectos de las enfermedades. Nosotros como grupo estamos trabajando para conocer esa relación entre las células como un aporte para ayudar en las terapias que se generan en las enfermedades que se llaman neuropatologías. Somos IRSE, somos ciencia, con ciencia grande, no hay país pequeño.